Música Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, querida familia de Radio Natividad, la invitación es a partir de hoy a estar más unidos con Mamita María, a través de esa gran advocación de Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Carmelo, Nuestra Virgencita del Carmen, ella, la Virgen del Carmen, es la Virgen María, la Madre de Jesús y por ello también nuestra Madre. Las distintas advocaciones que ella recibe son producto del lugar y del mensaje que ella nos trae, así en distintos momentos de la historia. Ella se ha mostrado vestida de diferentes maneras, es por esta razón que se le conoce con distintos nombres o advocaciones, como por ejemplo la Virgen del Carmen, que toma su nombre en alusión al Monte Carmelo. Sobre sus orígenes en el primer libro de los reyes, se habla del profeta Elías, de la gran sequía que sufría el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Carmelo. Fue entonces que Elías prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al Dios Baal para que él terminara con la sequía que asolaba a la región. Después de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita, no más grande que la palma de la mano. A partir de entonces, el Monte Carmelo, ubicado al oeste del lago Galileo y cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado hasta donde llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Estos hombres que se entregaron a la oración y a la penitencia en el desierto comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de Santísima Virgen del Monte Carmelo. En el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado papal en Tierra Santa, le pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida, lo cual se concretó gracias a los papas Honorio III e Inocencio IV. De esta manera nació la orden religiosa de los padres carmelitas, que se extendió por el mundo tanto en su rama masculina como femenina. Posteriormente, en el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, es reformadora del Carmelo, del Carmelo descalzo, reimpulsando la fuerza de su regla original de oración y clausura, y es así como se difunde a América. En 1690, la rama femenina carmelita se extendió a Chile, fundando el primer monasterio chileno, el Carmen Alto de San José, en Santiago. Con el tiempo y la abundancia de las vocaciones, nacieron otros conventos, viniendo desde el monasterio de los Andes, nuestra primera santa, Teresa de Jesús de los Andes. Respecto al origen del mensaje de la Virgen del Carmen, este está en Inglaterra. El domingo 16 de julio de 1251, San Simón Stopp, superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge, estaba rezando por el destino de su orden cuando se le apareció la Virgen María. Ella estaba vestida de hábito carmelita, llevaba al niño Jesús en sus brazos y en su mano el escapulario, que le entrega diciendo, recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante, señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Por eso, queridos hermanos, vamos a dar hoy inicio a esta novena en honor a Nuestra Señora del Carmen, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Carmen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena a Nuestra Señora del Carmen Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como os lo suplico, así confío en que por vuestra infinita bondad me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especialmente protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció. Escogiéndote para verdadera madre suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces. Amén. Nuestra Señora del Carmen, estamos aquí para ir de tu mano. Hoy queremos colocar todas esas intenciones que tenemos en nuestro corazón. Nosotros aquí desde Cabina de Radio Natividad y ustedes desde allí, desde el silencio, vamos a pedirle como intención general a nuestra Reina del Carmelo que nos permita seguir llevando su santo escapulario y de que ella nos permita también que podamos obtener la paz en nuestra patria Venezuela y en el mundo entero. Hoy más que nunca, Virgencita, pedimos tu amparo, tu protección, pedimos que nos cobijes y nos cubras con tu velo maternal en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo y deseamos, Virgencita, que tú intercedas por todos nosotros ante tu amado Hijo para obtener la paz en Venezuela, para obtener la liberación y también la sanación de todas las almas, la conversión de todos aquellos. Señor, Virgencita bendita, pídele a tu Hijo Jesús que nos cubra, que nos proteja y que nos consagre a Él, que nuestro corazón esté abierto sólo a Él y que podamos confiar y tener la esperanza de obtener nuestra patria Venezuela libre y sólo donde tú seas el único Rey y Rey, Reyes de Señor y Señores. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy estamos en el primer día comenzar con el ofrecimiento y en este primer día, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla que el gran profeta de Dios Elías vio levantarse del mar y con su lluvia fecundó copiosamente la tierra, significando la purísima fecundad con que diste al mundo a tu querido Hijo Jesús para remedio universal de nuestras almas. Te ruego, Señora, me alcances de su majestad copiosa, lluvias de auxilio para nosotros y para nuestra patria Venezuela para que nuestras almas lleven abundantes frutos de virtudes y buenas obras a fin de que sirviéndole con perfección en esta vida merezcamos gozarla en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos, nos concedas, que meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María. Imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que nos prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, paz y bien para todos ustedes y la bendición de nuestra Reina del Cielo, nuestra Reina del Carmelo. Amén. 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 Amén.